Ya por favor, güey, ya revíveme ¡Tarán! Tu héroe ya está aquí Sí, es mi héroe ya Míralo como encerró Ayúdame, güey, que otra vez me encerró, se va Le voy a bañar esa cuenta Güey, revíveme, porfa Tu héroe ya está aquí ¿Qué héroe ya está aquí? ¿Qué héroe ni qué hizo el p***? El héroe es mi chimbo Mami, se entiende luego, dime dónde estás Te quiero chivar Te voy a atacar, se me lleva la p*** Se me ante bruto, bajaste del carro Este p*** se quedó en el carro, mira Y este p*** no lo ha visto Se subió con él Quítate, me vas a matar Que te quites, te estoy diciendo Encerrando a jugadores con paredes Parte 27 y probamos Nuevo mensaje de voz Me lo quito, ponte de manito P***, el gallo Claudio Dale, que confiamos, dale P***, el p***, el p***, el p***, el p***, el p***, el p***, que maldito espaldero ¡La m***! No, ca... Es son de ver el detorsionado Estás chimado ¿Calía ese gallo, bubele? A media noche está aguetando el chimado ¿Qué? ¿Lo sabemos qué vas a dar la v***, Danili? Cala 45 La v*** Va a ser... va a ser la una de la mañana A la verga Mateo, ayúdame, güey Rápido, venme a ayudar, güey ¡Tarán! Tu héroe ya está aquí Bueno Vete, güey ¡Ve! ¡Wey! Ya, por favor, güey, ya, revíveme ¡Tarán! Tu héroe ya está aquí Sí, mi héroe ya Tu héroe ya está aquí Un manco miedoso ¡Ve, güey, el héroe! ¡Vin! ¡No, nada! La pared es en verga Ahora sí me voy a poner el chayo porque quedan 25 Un manco miedoso Un manco miedoso Como que vamos a dar una cuenta así, por ahí Anótame la idea, güey Ciento... Ciento siete ¡No! ¡No! ¡Please, no! Setenta y cuatro Sesenta y cinco ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ve, gata la venga! ¡Tan nomás, chichu, pincieres! ¡Ve, gata la venga! ¡Dico de p***, gabe! ¡Tan nomás, chichu, pincieres! ¡Dico de p***! ¡Ve! ¡No! y cara de la una verga el careca no ayuda a nadie ayuda ayuda a ellos agachado estaba es acuéstese y precioso hermoso divino pero a esa cara que tiene si lo revive es pura suerte la verdad sí debe encerrarse comparen y como palo para los que cubren miren lo comen cerró karen ayúdame ayúdame este loco me encerró aquí que huevo con este que ya juegas bien piense loco que me no es que yo estaba comprando un encerro una broma y toda y que se equivocó que voy a curarse así que curarte la mierda es que ya juego bien dice no 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 ya quédese quieto con arma el que sea con arma que mierda vete de ahi mi amor vete cerro la partida este aparece un bur de veterano este loco sabe jugar con esta pared oiste hace unos bugueos locos viste tu mira mira lo que hace ese loco ay dios viste lo que hizo mano escucho ni dispare mano no mames se mató con la granada de él y 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 si te mueve tu héroe ya esta aqui con una pared por que me sigue este pedo tu por que me sigue amigo tengo una garrapata fea